a ver soy satanás a ver a quién transformó hoy en gay a ver tú niño ven aquí Ya eres gay ala arregla no 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 o sea me paso yo todo el año 2018 dando caña con el tema de los porros los porros no venga zumitos porros no vienes tú sacas un videoclip venga porro No Holidays not really happy hola Holy Ay que putazo se dio este cabrón You know what guys I've learned something Take that secret